Buenas tardes a todas, a todes y a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de la Semana UNIPE Virtual en su versión de invierno. Tenemos ya, es una costumbre y una alegría de la Universidad Pedagógica Nacional sostener estos encuentros que venimos haciendo en febrero y en agosto para generar un espacio de encuentro, de intercambio, de debate sobre la educación, sobre el país sobre temáticas que nos interesa profundizar, intercambiar. En esta edición tenemos más de 100 actividades y en esta oportunidad específicamente vamos a compartir junto con Octavio Falconi la conferencia Políticas, Dispositivos y Trabajo de Evaluar y Enseñar en las Escuelas Propósitos, Tensiones e Invenciones Pedagógico-Didácticas. Le agradecemos mucho a Octavio que sea parte de estas propuestas que estamos realizando y llevando adelante desde la Universidad Pedagógica Nacional. La idea es que él se tome una media hora, más o menos, 40 minutos, y que después podamos abrir un espacio de intercambio. Así que bienvenidas las intervenciones. Ya conocemos esta modalidad de intervenir en el chat. También luego podemos abrir el micrófono para quienes quieran participar, aportar, preguntar, para profundizar sobre algunos aspectos sobre los que va a trabajar Octavio. Así que bueno, sin más, voy a presentarlo a él, es parte de su currículum, es un currículum vasto, hemos hecho un recorte para la presentación en esta conferencia. Octavio Falconi es profesor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en Investigación Educativa del Departamento de Investigaciones Educativas de México, doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, de la sede argentina. Es profesor titular en las cátedras de Didáctica General y Problemáticas y Enfoques de la Investigación Educativa en la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es director del proyecto de investigación, enseñanza y la cultura material de la escuela, también en la Universidad Nacional de Córdoba. director de la revista Cuadernos de Educación del área Educación del Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, integrante del Comité Científico de la Red de Investigación en Educación Secundaria, Ríez, y del Comité Académico del Coloquio de Investigación Educativa en Argentina. Ha publicado artículos en libros y revistas de investigación nacionales, así como internacionales, en temas vinculados con el trabajo de enseñar la organización escolar, y el diseño y desarrollo del currículum. Es cofundador de la Red de Investigadores e Investigadoras en Juventudes de Argentina, La Reija, consultor y formador en actividades del Ministerio Nacional de Educación y de Ministerios Provinciales. Adelante Octavio, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Benítez, y bienvenides a todos a este encuentro, que lo pienso puede ser muy productífero. Quiero agradecer especialmente a los colegas de la UNIPE por esta invitación, así también como Adrián Caneroto, que se contactó especialmente, y bueno, y particularmente, bueno, Denise, por ser la coordinadora de este espacio. Bueno, en la modalidad de trabajo que propongo para esta exposición, voy a compartir una presentación en la cual voy a ir avanzando, por ahí quizás un poco a buen ritmo, para desplegar todas las ideas, y a partir de esas ideas después podamos tener tiempo para un intercambio y preguntas y comentarios. Así que bueno, voy a compartir la tecnología, cuando probaste, estaba todo bien, y después, cuando querés volver a probar, no sale. Acá está. Bien. Bueno, espero que ahí lo vean. Yo voy a chicar acá un poquito, porque... Bien. Bueno, ya como lo dijo, como lo anunció Denise, este es el título de esta presentación, política, dispositivos y trabajos de evaluar y enseñar, propósitos, tensiones y intervenciones pedagógico-didácticas, y particularmente esta presentación, diciendo que está fuertemente vinculada a cuestiones de didáctica general, las didácticas específicas, y todas las reflexiones vinculadas a ese campo, quiero dedicárselo a la memoria de Adela Coria, una querida colega, muy conocida por todo el campo pedagógico a nivel nacional, fue la titular de la cátedra de didáctica especial, y bueno, Adela hizo enormes aportes, desde teóricos, desde la investigación, como así también el desarrollo de materiales didácticos y curriculares, desde el Ministerio de Educación de la Nación y de distintos espacios, así que bueno, por su reciente fallecimiento, va la dedicación de esta exposición. Bien, teniendo en cuenta que el lema de este encuentro de UNIPE virtual, para pensar la Argentina que viene, es necesario reconocer desde donde partimos, y partimos de un sistema educativo extendido, y con grandes logros en su historia y en las últimas décadas, su contribución es un hecho reconocido en Latinoamérica, pero como bueno, todos medianamente conocemos, salimos y experimentamos, salimos de un proceso de aislamiento por la pandemia, con efectos de seguimiento sopesando, y que también plantean y se continúan desafíos previos a la pandemia. Y principalmente, bueno, como vienen mostrando muchos estudios, en relación a la situación socioeconómica, hay una ampliación de la brecha y la desigualdad, que el asco y el bispo profundizó, el aislamiento y el distanciamiento profundizó, y que agrava la situación de muchas de nuestras infancias, adolescencia y juventudes, en relación a nuestro trabajo y nuestra reflexión en torno a las instituciones educativas. Entonces, particularmente a partir del título, lo que propongo es un análisis contextual del título de esta exposición, planteo un análisis contextual del trabajo de evaluar y sus prácticas en una organización laboral específica como es la escuela. Voy a aclarar que las imágenes que se muestran aquí, son parte de mi repertorio de imágenes, que fueron tomadas principalmente durante mi tesis doctoral, en un trabajo de campo extenso entre el 2011 y el 2012, y después hay quizás imágenes de otras situaciones escolares que pertenecen a investigaciones que hemos continuado. Como decía, los análisis provienen de diversos trabajos de campo, en el cual voy a abordarlas, y en un proceso que permite reconstruir permanencias y cambios en los procesos de la escuela secundaria, principalmente a partir de un estudio etnográfico con análisis didáctico, acerca del trabajo de enseñar y evaluar y la cultura material de la escuela entre el 2011 y el 2012, que se reunieron en la tesis doctoral de mi autoría en el 2015, y en segundo lugar, estudios socio-antropológicos con enfoque didáctico, acerca de la vinculación entre políticas, regímenes y prácticas de evaluación para y en las escuelas secundarias durante el 2018, el 2019 y el 2022. Ahí hay un interregno que no incluyo, que es el 2020 y el 2021, que es la situación de pandemia, que los procesos y las prácticas tuvieron ciertas particularidades, y alteraciones, que no voy a tomar en esta exposición. Ese material está siendo analizado en un proyecto de investigación con otros colegas, en un proyecto PISA-COVID, sobre desigualdad en la escuela secundaria, y que próximamente iremos presentando informes con respecto a ese trabajo. Decirlo de alguna manera es seguir los datos que acá recupero en la escuela en situaciones de copresencialidad y de la presencia física de los docentes, los alumnos y todos los actores escolares dentro de la escuela y no por medio de la virtualidad. Aunque se pueden pensar cuestiones vinculadas a qué fueron retomadas durante la escuela en la virtualidad, en la pandemia, procesos que tienen que ver con la evaluación, con la priorización del contenido, que podemos también conversar. El objetivo de la análisis es una aproximación a la comprensión de la laboriosidad que implica el trabajo cotidiano de los docentes en aulas de las escuelas secundarias, principalmente. Y en ese análisis reconstruyo ciertos rasgos de lo que son dispositivos didácticos pedagógicos generalizados que utilizan, construyen profesores de diferentes asignaturas en aulas pobladas, o sea, con un importante número de estudiantes en el ciclo básico de escuelas públicas estatales. No me voy a detener a definir la idea de dispositivo didáctico pedagógico. Se va a ir desarrollando de alguna manera lo que es un dispositivo didáctico pedagógico. Si quieren después en los comentarios, las preguntas, podemos ampliar esa categoría. Las preguntas que orientan y han orientado la indagación, pero particularmente vinculado a lo que son los regímenes de evaluación, los procesos y las prácticas evaluativas y del trabajo de evaluar en las escuelas secundarias, es preguntarnos cuáles son los propósitos de las políticas educativas para modificar los regímenes académicos y de evaluación, calificación, acreditación y promoción. Y a partir de esas políticas o esos programas, como vamos a ver, como los docentes junto a directivos y alumnos, porque también hay una fuerte participación de los alumnos en los dispositivos que se van construyendo en las escuelas, se desarrollan prácticas y procesos de evaluación que configuran dinámicas didácticas, efecto de las apropiaciones plurales de la implementación de un nuevo marco regulatorio para la escuela, marco regulatorio que están prescriptos en programas o en transformaciones para la escuela secundaria. Siempre pensando esta idea de apropiaciones plurales, porque no hablamos de la escuela, sino de las escuelas, aunque podemos encontrar rasgos comunes de prácticas y procesos que se van construyendo transversalmente dentro de las escuelas. Entre diferentes escuelas. Lo otro que nos preguntamos es cómo se producen procesos de inclusión educativa, que acá hay un foco importante, que tienen como objetivo las políticas, ligados a la valoración de los desempeños y la apropiación de los saberes escolares y sus efectos en la continuidad de los itinerarios educativos de los estudiantes. Y por último, cómo las prácticas y regímenes de evaluación, calificación y acreditación se vinculan con el abandono permanente o intermitente y la repitencia de los estudiantes en las escuelas. Particularmente los objetivos de la implementación de ciertos programas educativos que ya vamos a desarrollar un poco más adelante, cuáles son, cuáles son los casos que estamos analizando, intentan modificar la estructura y la dinámica pedagógica de las escuelas secundarias para dar cumplimiento a los imperativos de la obligatoriedad, la inclusión escolar y la atención a la diversidad propuestos por la Ley de Educación Nacional. Y el objetivo que se plantean en sus líneas y lineamientos y procedimientos y transformaciones que se proponen es pasar de una escuela secundaria con una organización selectiva, meritocrática y de disciplinas aisladas en el currículum a una escuela para todos, inclusiva, que atienda las heterogeneidades con una formación para una inserción en la vida futura. Dentro de ese objetivo, bueno, vamos a ver cómo se plasman esas intencionalidades en ciertos programas que también los vamos a llamar dispositivos educativos y la intención es revertir la desigualdad en la permanencia y en el egreso de los estudiantes en la escuela secundaria. Y algo importante para tener en cuenta esos objetivos, esos propósitos que se plantean las políticas educativas con los programas y los planes o los dispositivos educativos que se prescriben para las escuelas es tener en cuenta, bueno, las estadísticas, los números en relación a los logros y desafíos que se plantea el sistema educativo para la escuela secundaria. Los datos que voy a mostrar son hasta el 2019, porque después las alteraciones del 2020 y el 2021 cambian totalmente estos números, entonces he preferido mantener las estadísticas en relación a las escuelas funcionando fuera de la virtualidad o con modalidad híbrida. Y lo que nos dicen las estadísticas que la escolarización secundaria en el 2019 para la población de los principales aglomerados urbanos del país, el 95,4% de adolescentes de 12 a 17 años asisten a la escuela secundaria, o sea, ha habido un gran logro y una ampliación de la escolarización secundaria muy importante en las últimas décadas en la asistencia. En relación a esa asistencia, el egreso total para el 2019 es de un 55,4%. Una corte que ingresa en primer año y promueve el último año, pero incluyendo la repitencia, que es un indicador que me interesa resaltar en relación justamente a analizar regímenes y prácticas de evaluación. No obstante, si tomamos el egreso secundario incluyendo a las otras ofertas de educación secundaria, educación para adultos, múltiples programas, fines, PIT, etc. Ese porcentaje sube al 63% de la población entre 18 y 24 años. Y en relación a este último número del egreso total, el 55,4%, vemos que el sistema educativo ha tenido enormes logros en la educación secundaria en los porcentajes que se muestran para el 2003, para el 2013 y el 2016. No obstante, un dato importante, como les decía recién, a tener en cuenta, el egreso de términos sin repetir en el 2018 es solo de un 30%. Es decir, de 100 alumnos, el 70% tienen trayectores discontinuos, abandonos intermitentes, abandonos permanentes, y tardan muchos años, en algunos casos, en terminar, o se incorporan a otras ofertas, o directamente no terminan. Solo el 30% hace una trayectoria continua sin repetir para terminar la escuela secundaria, siendo un porcentaje aún bajo a pesar de todos estos logros. Entonces, justamente en relación a este indicador, la repitencia en el nivel secundario al 2018 se mantiene estable desde el 2011, con en torno al 10%. Y acá un dato importante que interesa la investigación, y también a quienes hacen política, y también a los actores institucionales, en relación a la comparación entre el sector estatal y el sector privado, que ese porcentaje sube en el sector estatal al 12%, y baja significativamente ese 10% o el 4% en el sector privado. Y después, otro dato muy importante para pensar las prácticas, los procesos de enseñanza y evaluación, y de las trayectorias escolares, es la segregación escolar. El 90% de los alumnos escolarizados, en las escuelas estatales, provienen de hogares empobrecidos. En su mayoría son alumnos con menos historias familiares, y del grupo social en la escuela secundaria. Asimismo, esto redunda en que en el 2019, en el sector privado, los indicadores de discontinuidad, que tienen que ver con la repitencia, son solo del 2%, pero en el estatal tienen un número muy elevado, que es del 48%. Y por último, que las desigualdades sociales se expresen en que el 43% de los jóvenes hogares de menores ingresos finalizó el nivel secundario, dato que hacen del 91% de los hogares con mayores ingresos. O sea, tenemos todavía un desafío muy grande a transitar con respecto a estos indicadores en las escuelas públicas estatales. Siempre, o últimamente, me llama la atención una idea, un dato, un indicador que trae Adriana Pudros, que dice, señala que la escuela primaria tardó 70 años en lograr la universalización del nivel, y bueno, con la escuela secundaria vamos teniendo grandes logros, teniendo en cuenta la Ley de Educación Nacional del 2006 en solo 16 años. Entonces, bueno, lo que me interesa ahí traer para pensar los regímenes de evaluación y el trabajo de evaluar en relación también a estos indicadores, que son objetos de conocimiento complejos y multidimensionales, y para pensarlos y analizarlos es necesario pensarlos en estas dimensiones, en la organización escolar y los regímenes académicos, en la organización laboral del trabajo docente, en el currículum coleccionado, la disciplinarización de ese currículum y la especialización de ese currículum, y las perspectivas pedagógicas del aprendizaje escolar. Entonces, acá vamos a trabajar, voy a exponer un sistema de evaluación y calificación trimestral que aún sigue vigente en muchas escuelas de Córdoba, y su relación con el puesto de trabajo docente en la escuela secundaria. Un profesor con 30 horas de clases semanales, vamos a hablar en Córdoba, que es los casos que analizamos, si tiene espacios curriculares de 3 horas cátedras, puede llegar a tener entre 8 y 10 cursos a cargo. Si cada curso tiene 25 o 30 estudiantes, un o una docente tiene en total por semana 300 estudiantes a su cargo, este dato lo he visto que en provincia de Buenos Aires puede llegar a 400 alumnos, y un alumno obtiene entre 2 o 3 calificaciones por trimestre. Que en algunos casos esa calificación es de concepto que tiene que ver con el comportamiento de la disposición de la tarea en el aula. Que esto es, acá estamos indagando sobre esta categoría porque es interesante porque ninguna prescripción hasta ahora que venimos indagando plantea o propone esta calificación de concepto, pero justamente constituyen un dispositivo que ha sido desarrollado y apropiado y desarrollado por los colectivos docentes con una extensión y una difusión más allá de las provincias que es muy interesante. Entonces, si tenemos en cuenta estos números para un docente en un trimestre equivale a colocar 700 calificaciones, es decir, 2.100 calificaciones por año sin contar los promedios. Entonces, el régimen de evaluación y el trabajo docente y el oficio del alumno se encuadra en un sistema de evaluación y calificación sobredimensionado y fragmentado. La primera cuestión es la promoción en bloque anualizada de asignaturas que se desarrolla o se promueve con la calificación y los promedios cuantitativos. Para un alumno requiere aprobar como mínimo 7 u 8 de las 10 materias, lo que constantemente lo pone a muchos de ellos y de ellas en riesgo de repitencia. En la dinámica para el alumno y para toda la institución escolar es una sumatoria independiente de resultados obtenidos, esas calificaciones en cada una de las asignaturas por cada profesor que esos profesores y su materia están aislados del resto. Además, a eso se le suma a partir del 2010 en Córdoba y creo que también funciona en otras provincias la implementación de la tercera materia que es que para poder promocionar no solamente tienen que tener a plaza dos materias sino que se incluye una tercera materia que eso implica una tarea del docente es un seguimiento que el docente o el los estudiantes eligen qué materia y qué docente incluyen como tercera materia y tiene que ser un trabajo también del docente. con un seguimiento anual con trabajos prácticos etc. El efecto de esta organización de este régimen son las altas tasas uno de los efectos son las altas tasas de repitencia de la mi escolar o materia sin aprobar que es la antesala del abandono como muestran numerosos estudios. Entonces el efecto de la organización curricular y del régimen académico requiere al estudiante aprobar un 80% de las materias para pasar al año siguiente. En caso contrario hay que cursar absolutamente todas las materias sin reconocerlo aprobado. Es un gran problema de la estructura y de la organización académica de la escuela secundaria de la escuela secundaria. Esto es una respuesta más administrativa que pedagógica. No tiene muchos fundamentos pedagógicos en relación a por qué organizar de este modo el régimen académico de evaluación y de la experiencia escolar de los estudiantes. Es más bien un efecto de la organización laboral de la escuela secundaria que no encuentre cómo resolver esta cuestión de la cantidad de materias aprobadas y cómo reconocerla. En la base hay una fuerte concepción ideológica basada en la meritocracia en esa estructura y en ese régimen académico y la repitencia siempre opera como una amenaza y riesgo que a nivel institucional personal y familiar produce más problemas que soluciones. Entonces también en la configuración justamente de este dispositivo didáctico y pedagógico hay que entenderlo de a partir de las condiciones del trabajo de evaluar y de diseñar que ha tenido por efecto el declive de prácticas canónicas en la escolaridad secundaria. En primer lugar las clases expositivas son difíciles de sostener y en algunos casos son ineficaces como estrategia exclusiva para el aprendizaje debido a las condiciones generadas muchas veces en el aula por los comportamientos de los alumnos y sus repertorios culturales la dificultad de recurrir a tareas y a estudios domiciliarios los profesores interpretan cierta ausencia de ayudos o apoyos familiares también el declive de las lecciones orales la exposición de la lección y particularmente los problemas con las evaluaciones y ferias postclases esto es una categoría que trabajamos a partir de una de análisis de los datos que son después de una serie de desarrollo de contenidos tomar lo que conocemos como pruebas o exámenes parciales escritos individuales no obstante en esa organización los docentes hacen un importante esfuerzo por atudar e incentivar a cada alumno a realizar las tareas para que alcancen las calificaciones necesarias para que las asignaturas en parte efecto del imperativo de la inclusión y de la obligatoriedad y dentro de las prácticas de evaluación que se dan dentro de este de este dispositivo empiezan a aparecer una 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 forma de evaluar diferente a las evaluaciones diferidas postclases que se llama que hemos denominado evaluación situada entre clases que tiene dos maneras de producirse una retirando las producciones que hacen los estudiantes dentro del aula para una evaluación posterior vinculadas a una hacer con guías de trabajo que orientan la tarea en artefactos de escritura que son las carpetas cuadernillos o afiches y otra manera es supervisando la realización de la tarea en el aula circulando o en el escritorio de los estudiantes con pequeños volúmenes de contenido de información en guías de trabajo con tiempos breves y acotados esto empieza a reemplazar las formas de evaluación vamos a decir clásicas de lo que decía las evaluaciones diferidas postclases y otra manera también de evaluación que empiezan a articular los docentes les docentes es el completamiento y presentación de arte en artefactos o soporte de escritura que pueden ser como vemos en las imágenes los afiches los cuadernillos o las carpetas a partir de provocar el trabajo de clase que muchas veces está vinculado a esa idea de calificación de concepto que si bien como decía no están prescriptos por ninguna normativa tienen son muy persistentes porque permiten los docentes sostener el trabajo dentro del aula y hacer un contrato didáctico con los estudiantes que también se califica el desarrollo del trabajo en estos artefactos de escritura que pueden ser carpetas cuadernillos o afiches como dice una profesora de biología que analice y que observe durante mucho tiempo su decisión didáctica de enseñar y evaluar en clase de algún modo se resume en esta frase que ella explica que dice si yo les hubiese hecho leer estudiar hacer una pregunta explicarles en clase y tomarles una evaluación los chicos no estudian se acabó el aprendizaje ese se acabó ¿qué hace esta profesora? todo el desarrollo de su materia que es biología que es el segundo año que está centrado en la evolución de los seres vivos y de las especies va trabajando con afiches en distintas eras geológicas y va desarrollándolo semana a semana requiere un enorme trabajo sostener ese desarrollo y contar con los materiales semana a semana y después genera un producto que es una exposición los estudiantes y los estudiantes saben que al final de año se hace una exposición donde se invitan a como ustedes ven en la foto estudiantes de primarias para explicarles el desarrollo de los seres vivos la evolución de los seres vivos en el planeta no obstante Elena también toma o evalúa con evaluaciones individuales en torno a preguntas de cuestionarias o vías de trabajo que con desarrollo o reproducción de información y los estudiantes ahí obtienen principalmente a plazo y ahí se le produce una situación de que de no poder entramar este tipo de trabajo que se hace con los estudiantes con lo que también obtienen calificaciones con ese otro tipo de pruebas entonces todo este trabajo y este esfuerzo conjunto entre estudiantes y entre la docente y los estudiantes durante el año no logra considerarse el modo de trabajar con los contenidos no logra considerarse la totalidad del modo de trabajo con los contenidos por parte de esta profesora de biología que al tomar otro tipo de pruebas genera plazos y el 50% de los estudiantes termina teniendo que ir a coloquios o a exámenes entonces lo que el modo esto también es efecto de un modo de trabajar con los contenidos una organización de los contenidos y su evaluación en un orden parcelado informativo que reproducen la secuencia de conocimiento de muchos libros de texto como también de las propuestas curriculares si me vuelvo sobre la idea de esta de la profesora de biología Elena si un pseudónimo un nombre ficticio ella reconstruye la secuencia parcelada con los afiches de de lo que es el programa y la asignatura y de los y de los diseños curriculares no deja de ser lo mismo que se reproduce en las carpetas por ejemplo pero que ella no termine de reconocer y de asumirlo como la totalidad del trabajo con los contenidos logrando con aproximaciones diferentes con con producciones diferentes pero que todos logran desarrollar estos afiches para llegar a la exposición a fin de año entonces los casos de estudio que estamos abordando ahora tanto programas educativos son dos dispositivos educativos que tratan de modificar justamente los regímenes de evaluación aunque no así como vamos a ver la estructuración de contenidos y de los programas y del currículo en su totalidad que es el nuevo régimen académico que es una prueba piloto que se está haciendo que ha ido empezó en el 2018 sumando una serie de escuelas secundarias y después también la unidad técnica pedagógica que es las materias pedagógicas en el ciclo básico de las escuelas técnicas estos dos programas educativos intentan consolidar una escuela secundaria como un lugar para democratizar la distribución y acceso de bienes culturales comunes y lograr mejorar los indicadores de la secundaria y la titulación efectiva de los pibes sucintamente voy a plantear qué es un régimen académico y cómo se vincula con el trabajo enseñar y evaluar y la transmisión y aprendizaje de un oficio de alumno el régimen académico es un conjunto de regulaciones explícitas e implícitas para la actividad académica tiene que ver con los modos y requisitos de asistencia y presencialidad y un aspecto central pero que no equivale al régimen académico son las formas de evaluación calificación y acreditación y promoción en la escuela básicamente el nuevo régimen académico y la unidad técnica pedagógica intentan modificar el régimen de cursado y evaluación y un cambio central que producen es pasar de la trimestralización del régimen de evaluación y acreditación y promoción en un año en la escuela secundaria a una semestralización como teníamos hace unas décadas pero que incluye no tener promedios a mitad de año con esto se trata de disminuir el volumen de evaluaciones que como vimos en una en una en una placa anterior en una diapositiva anterior genera una cantidad de 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 o prom o tracción genera una cantidad de de evaluaciones y de calificaciones y de promedios en donde se insume mucho tiempo y mucha energía en esa tarea y también genera efectos no no negativos en las trayectorias y en los y en los logros obtenidos por los estudiantes junto con esta idea al mismo tiempo la unidad técnica pedagógica avanza un poco más y es una evaluación de acreditación integral entre tres espacios curriculares y la acreditación al finalizar el ciclo básico de las tres materias técnicas básico de de este tipo de escuelas de esta modalidad esto se se asemeja la unidad técnica pedagógica a la unidad pedagógica de la primaria que es pensar un recorrido completo por un ciclo de les estudiantes de les alumnos en este tipo de 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 dispositivos o programas que se están implementando aparece con mucha fuerza la idea de evaluación en proceso y formativa es la idea de evaluar para aprender y también se empieza a incorporar el uso de rubricas que es escribir y calificar el desempeño del alumno aunque no reemplace el todo la calificación numérica sigue funcionando la calificación numérica y también en este en esta complejidad del dispositivo aparecen las capacidades fundamentales que son cuatro para el caso de Córdoba que son prácticas de lectura y escritura la resolución de situaciones problemáticas el pensamiento crítico el trabajo colectivo que en algunos casos empiezan a intentar resolver la poder reconstruir la actuación global del alumno más allá de las distintas de los distintos espacios curriculares mirar logros en esas capacidades fundamentales de manera transversal que son comunes a todas las disciplinas de este modo vemos que la política educativa intenta un cambio en el régimen académico y de evaluación pero hay una continuidad en la estructura organizativa y curricular y qué efectos produce esta intención de la política pero que al mismo tiempo mantiene una estructura una estructura clásica tradicional selectiva de méritos de méritos de la de la de la de la promoción en bloque de un currículum fuertemente coleccionado con 10 materias en primer lugar para eso me parece interesante traer la estructura curricular del ciclo básico bueno en realidad de los dos ciclos de la escuela secundaria y lo que vemos que más allá de que se modifique este régimen de evaluación se sigue manteniendo un 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 código curricular fuertemente coleccionado se mantienen las 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 disciplinas clásicas y el único espacio que encuentra eh un intento de integración curricular y que piensa otro modo de agrupar las las disciplinas escolares es esta línea que se que comienza con ciudadanía y participación y sigue hasta sexto año con formación para la vida del trabajo ese es el único intento que el diseño curricular de la escuela secundaria de Córdoba ha logrado algún tipo de integración de otro tipo con las disciplinas escolares uno puede también pensar que algo de eso está en el área de educación artística que son como diría Berstein eh espacios curriculares de baja jerarquía en términos científicos estos los efectos esto produce efectos propios de la especialización disciplinar por un lado tenemos un proceso de inflación curricular un exceso de contenidos y de sofisticación disciplinar hay una constante presión disciplinar y científica sobre el currículum y hay una sigue habiendo una tendencia a la hiperespecialización que uno puede ver en una propuesta como la que veíamos recién en el caso de biología y la pregunta ahí es si se sigue jugando por más que se modifiquen los regímenes de evaluación una formación vinculada a las futuras élites y minorías universitarias y vinculadas a una selectividad y meritocracia por otro lado un gran volumen de contenidos que accede al tiempo curricular y las posibilidades del ritmo cognitivo de muchos estudiantes para apropiárselos entonces se dedica menos tiempo de trabajo escolar dedicado a lo común y básico la respuesta a esto y que esto fue muy fuerte también y que apareció en el tiempo de la escuela virtual en pandemia fue la priorización curricular pero se siguen manteniendo las secuencias parcelas de los contenidos de las materias y esto se puede ver en las actuales libretas de calificaciones ¿sí? me esperen un segundo disculpen por un lado el contenido priorizado ¿sí? en una columna y por otro lado el aprendizaje trabajado o sea esa parcelación de los contenidos en en una en una en un conjunto de contenidos discretos que se van trabajando en una secuencia lineal continúa y que cada uno requiere una situación muchas veces de evaluación y lo que uno puede leer no vamos a tener tiempo de leer acá los contenidos hay una es preocupante y sigue siendo preocupante una hiper hiper especialización de los contenidos conceptuales de cada una de las disciplinas entonces el efecto que se produce en la evaluación más allá de las modificaciones de los regímenes de evaluación ¿sí? es el valor en parceles de contenido de tiempo establecido tracción a la fragmentación entre contenidos a una sumatoria de porciones de contenidos aprobados que el incumplimiento por parte de los alumnos lleva a una serie de recuperatorios que muchas veces se leen como situaciones que buscan comprobar un aprendizaje en las instancias de examen sobre una situación de un parcelamiento un contenido como información como saber fáctico y entonces ahí la pregunta surge en relación al efecto formativo en qué grado inquieta interpela y moviliza a los alumnos y si es productivo para la comprensión de saber y su utilización en situaciones contextualizadas este tipo de organización de la secuencia de los contenidos y este modo de evaluar los contenidos más allá de los intentos de transformación de los regímenes evaluativos no obstante las formas de trabajo de evaluar y enseñar también son en efecto de una economía del trabajo docente en el marco de una compleja organización laboral curricular y evaluativa de la escuela secundaria como veíamos en una en una diapositiva anterior los docentes tienen una carga de 30 horas semanales pueden trabajar con 300 400 alumnos en 8 10 grupos en 3 o 4 escuelas distintas y entonces mucha también de estas prácticas y estos procesos y estas propuestas de enseñanza tienen que ver en cómo resolver esa economía y ese esfuerzo en el trabajo docente no obstante asimismo se puede pensar que en esa carga laboral se pueden ir pensando formas para modificar las propuestas de enseñanza y las propuestas de evaluación de una manera más espiralada más secuenciada con menos contenido en torno al proyecto por último y para despejar cualquier duda si la evaluación escolar es una herramienta necesaria para mejor el proceso de enseñanza y para el progreso del aprendizaje es una herramienta de conocimiento la calificación es necesaria para la comunicación y la publicación de los desempeños a estudiantes familias perdón ahí tendría que haber puesto y a la sociedad repetir estudiantes y la pregunta que queda es ¿qué organización curricular cuáles propuestas de enseñanza y cuáles regímenes prácticas y criterios de evaluación necesitamos en la educación secundaria para lograr implicar a los alumnos en las actividades y como dice Merier desarrollar el deseo de aprender ofreciendo una formación integral e inclusiva en el marco de condiciones laborales y infraestructura imprescindibles para la tarde docente muchas gracias por su atenta lectura y escucha y ahora dejo lugar al intercambio a las preguntas a las dudas a los comentarios que quieran hacer bueno muchas gracias Octavio nos dejaste ahí con una pregunta final que abre un montón pero que creo que sintetiza la interesante presentación que hiciste mostrando justamente las posibilidades pero también las tensiones mirando diferentes dimensiones una dimensión organizacional una dimensión que tiene que ver con las condiciones de trabajo de los docentes así que muchas gracias por tu presentación muy muy interesante abrimos entonces el espacio para quien quiera hacer preguntas intervenciones comentarios preguntar para ampliar algún concepto que trabajó Octavio en su presentación si quieren puede plantear ahí Paula Paula Santa María levantó la mano hola que tal buenas tardes a todos hola Octavio quería preguntar porque en la experiencia en la cual yo fui observadora en el profesorado cuando tuve que prepararme para la formación el profesor retiró a los alumnos que molestaban o aturdían o generaban ruido en la clase para que la observación sea limpia que te voy a preguntar Octavio si vos observaste algunos escenarios que serían irregulares al comportamiento que es que todos los estudiantes participen enérgicamente como se mostraban en las fotografías que vos estabas mostrando en esta exposición todos los estudiantes atentos todos los estudiantes participando todos los estudiantes conformes con la dinámica activa en donde justamente se producen esos procesos clase por clase con núcleos de contenidos prioritarios más sencillamente expresados a ver tengo una una particularidad en mi trabajo hay resistencia ¿Dónde hiciste las observaciones? ¿De provincias? Del conurbano de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires del partido de San Fernando yo ahora estoy trabajando en San Isidro y la situación es que los estudiantes están rechazando esta dinámica activa prefieren al docente que está sentado y habla y de esa forma entonces no arruina su clase que es expresar algo oralmente en donde no hay hay muy poca evaluación porque justamente hay poca participación de los estudiantes en retroalimentación quería preguntarte si vos tenés algún alguna sugerencia porque bueno justo veníamos bien durante el primer cuatrimestre veníamos muy bien y justo ayer se presentó una incomodidad por parte de los estudiantes que rechazaban esto de bueno trabajemos con fotocopias trabajemos virtualmente trabajemos con los recursos trabajemos con exposición es decir que haya muchas actividades pequeñas durante la clase observaste cómo se puede resolver o cómo se puede remediar sin llegar a lo que está pasando generalmente que el docente levanta la voz pega un grito va a su calificador coloca feas valoraciones es decir algo que permita justamente y posibilice un entorno agradable y participativo y que justamente los estudiantes entusiasmen ya que estas iniciaciones son de algunos docentes no es que tal vez en Córdoba se vean escuelas destacadas desarrollándose de trabajo de trayectorias pero tal vez en la provincia de Buenos Aires en el conurbano son algunos pocos docentes los que están tratando de promocionar este tipo de actividad energética bueno perdón Octavio agrego que Luz porque va en el mismo sentido Luz Leturia dice tengo esa misma experiencia es cierto los estudiantes no están conformes con hacerlos pensar entre comillas expresión de ellos y ahí lo mismo en pasadas sí lo primero que bueno que hay que pensar en relación a esto es en qué contexto institucional se da cuál es la situación particular de ese docente de esa docente de ese grupo es muy difícil plantear respuestas o propuestas universales lo que sí quizás me animo también a decir en relación a ver una que está sucediendo hoy en las escuelas que por comentarios y por conversaciones con docentes hay ciertas prácticas o modos de estar que les estudiantes que han cambiado bastante posterior a la experiencia de pandemia y de la escuela virtual y a distancia también hay que quizás pesar cuánto puede estar incidiendo este regreso después de dos años con la modalidad de trabajo que tuvimos la experiencia de lo que yo veía es que los docentes sí trabajaban con todos incluso no con situaciones que son en un clima agradable hay constantes conflictos hay constantes situaciones de construir el orden regulativo pero que se trata de construir a partir de situaciones de actividades de un hacer todo esto yo lo vi en esta situación porque me quise centrar más en la evaluación no hice una descripción tanto de todo lo que está en juego en la situación de la dinámica y de la gestión de la dinámica de enseñanza y la gestión de la clase lo que los docentes buscan son estamos hablando de ciclo básico actividades es que esta frase que dice la docente de biología eso yo te explico y después tomo una prueba etcétera ese saber ese modo de trabajar no va más estoy hablando de algo que se decía en el 2010 y en el 2012 o sea pensarlo hoy habría que ver que ya no es exactamente la misma situación después de la pandemia lo propongo como una hipótesis entonces hay que hay que ponernos en situaciones de hacer de producir y de sostener que los estudiantes hagan y produzcan en el tiempo continuo constantemente se plantean y encuadrándolos y como ustedes ven en la en la fotografía no es un docente que está sentado en el escritorio para lograr eso todo el tiempo en la en la en lo que en uno de los resultados que que llevo también trabajando con con observaciones de de o con con resultados de de trabajo docente de la primaria como como los mismos docentes secundarias plantean para escuelas públicas estatales que reciben como vimos en las estadísticas mayoritariamente a pibes y a pibes de sectores populares o empobrecidos hay que hay que hay que hay que estar todo el tiempo trabajando con ellos hay que lograr que se apropien de lo básico no solo que no solamente son las conductas si de estudio de trabajo sino acá se juega porque centralmente los los trabajos dentro del aula se dan con artefactos de escritura si hay que ayudarlos a leer y escribir y muchos de ellos llegan con 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 repertorio básicos en la lectura y escritura entonces hay que sostener todo el tiempo eso eso es lo que yo he observado por supuesto que que construir una situación de de trabajo requiere una 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 propuesta de enseñanza que que la promueva y después sostenerla con la con el cuerpo si poniendo mucha energía poniendo mucho esfuerzo lidiando todo el tiempo con los con los estudiantes para que sostengan la tarea y para que ir regulando las conductas y puedan ir produciendo eso no es por eso lo que ponía en la placa al principio tanto producir ese trabajo para lograr los trabajos para lograr las calificaciones requiere una gran laboriosidad por parte del docente y hacerlos ponerlos a pensar si requiere ese enorme trabajo bueno hay que tener esa decisión y ver cómo se 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 construye una propuesta en función de eso que no que no sale de buenas a primeras porque también está esa idea bueno si hay que hacer propuestas enseñanzas donde los pibes se interese se motiven se impliquen se interesen pero eso no sale de buenas de con simplemente acá traigo esto todos lo sabemos hay que poner todo un un trabajo un esfuerzo una laboriosidad para sostener esa productividad dentro del aula constantemente y y y también bueno hay que cotejarlo con las condiciones de trabajo docente que hay que sostenerlo en 10 grupos todos los días en 3-4 escuelas entonces bueno todo eso entra en la complejidad de lo que es por un lado pensar las políticas de de modificada de transformación de los regímenes de académicos y y por otro lado bueno las condiciones de trabajo de los docentes en las escuelas acá aparecieron otros sí ahí está Estela María López sí a ver con una intervención sobre Río Negro la estás viendo o si no te la leí y Jorge Cacén también sí acuerdo Estela está está esa intención por eso puse la idea de intenciones y propósitos de los programas los planes los dispositivos educativos que se implementan desde desde la política y después bueno aspectos o estructuras generales de la escuela secundaria que no 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 se modifican no las políticas no logran construir propuestas de realmente modificación de la estructura y por lo tanto la 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 persistencia de las prácticas como les mostré si seguimos teniendo un currículum coleccionado con las con las con las materias segmentadas y venimos desde hace mucho tiempo intentando la idea de las de las áreas y de las integraciones curriculares pero las condiciones y los términos de contratación del trabajo docente no se condicen con esa propuesta de integración requiere mucho trabajo por fuera del aula y el tiempo se solo se puede dedicar al tiempo en el aula entonces hay que hay que modificar condiciones estructurales muy básicas para lograr que sí realmente entonces lo que muestro es que hay que seguir pensando si queremos transformar las prácticas bueno tenemos un currículum coleccionado a ver intentemos que las prácticas se modifiquen internamente ¿sí? dentro de los de 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 curriculares que están fuertemente son fuertemente disciplinares ¿sí? la mayoría y que llevan bueno a una hiper especialización que a mí me preocupa lo veo en carpeta lo veo repetición de términos que realmente son de una especialización que uno se pregunta ¿tiene sentido enseñar esto en la secundaria todavía no vive primero segundo año que solo lo repite de memoria ¿por qué? porque lo que se muestra lo que muestra la investigación es que hay una presión de los niveles superiores hacia los niveles inferiores del del sistema educativo ¿sí? ¿cuál es el efecto? ¿cuál es el que sucede? el nivel universitario como avance y quiere que los que se conozcan y se desarrollen saberes cada vez más especializados presionan sobre el currículo de secundaria que esos 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 contenidos se enseñen y la secundaria le traslada eso a la primaria y uno ve que se trabajan contenidos de una complejidad y superficialmente y con muy poco tiempo y lo mismo pasa en la secundaria que realmente no contribuye a producir reflexiones potentes comprensivas sobre temas básicos dando tiempo sosteniendo con actividades en el tiempo con proyectos que mantengan preguntas interrogantes sostenidos del tiempo en vez de dar muchos contenidos muy especializados que solo se recuerdan de memoria como reproducción fáctica de información pero pero ese 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 fenómeno hay que hay que hay que advertirlo y estar muy atento eh de esa presión que ejercen los niveles superiores sobre los currículum los niveles superiores en términos disciplinares y de la hiperespecialización con contenido empiece si uno hace un rastreo en las últimas décadas empieza a ver que aparecen contenidos para la formación básica secundaria en nivel primario que realmente no tienen no 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 tienen demasiado sentido enseñarlo y y y y en cambio dedicarle más tiempo a contenidos básicos necesarios en donde se trabajen con otras competencias en torno a la reflexión a la pregunta a las vidas y vueltas etcétera un punto ya te dejo Luz justamente por eso hay que entender también la evaluación en el con el currículum que tenemos porque después eso se traslada al tipo de evaluación que busca que promovemos a las prácticas de evaluación entonces muchas evaluaciones que van en espejo a parcelas de conocimientos y después queremos suponer que tratamos de reconstruir un aprendizaje con el encadenamiento de recuperatorios que después se suceden a fin de año porque los pibes no pueden seguir ese ritmo y esa cantidad de contenidos y esa cantidad y ese volumen de evaluaciones ahí es donde tenemos que apuntar si está bien yo entiendo y escribo a la integración curricular a los trabajos interariales pero yo creo que aún las condiciones laborales y organizativas en las escuelas no dan condiciones valga redundancia para lograr eso pongamos más esfuerzo en cambiar las prácticas intra asignaturas gracias Octavio perdón antes de darle la palabra a luz tomo algunas intervenciones del chat y si querés después respondés todo junto ¿te parece? sí ahí Jorge Cacén pedía si podrías ampliar la experiencia de evaluar trayectoria anual y continua formativa del ciclo básico de las escuelas técnicas que mencionaste en tu presentación ampliar eso un poco y después hubo un intercambio interesante un poco más abajo que también da cuenta de las experiencias jurisdiccionales ¿no? de la situación general y las particularidades de cada una de las provincias con algunas preguntas al respecto sobre la disponibilidad de horarios institucionales o de horas extras para realizar la evaluación semestral integrada ¿no? y bueno hay las diferencias según cada jurisdicción Luz si querés hace tu pregunta y después ahí puedes responder hola buenas tardes mi hija se llama Luz pero yo no sé usar el Zoom me hace que no sé cómo cambiarle el nombre mi nombre es Albana hace muchos bueno desde el 2009 que soy docente en una escuela técnica soy una de las privilegiadas porque puedo trabajar como es una escuela rural puedo trabajar en esa escuela estoy en provincia de Buenos Aires en la zona oeste en la localidad de Mercedes y en las escuelas técnicas hace muchos años que está digamos por resolución que uno debería tomar evaluaciones integradoras pero integradoras y además interdisciplinarias es más nosotros a fin de año tenemos la evaluación por capacidades para que los chicos puedan a través de un proyecto un producto que logran ser evaluados en todas las disciplinas bueno ellos a mí me encantó la propuesta yo la quise hacer siempre es más desde que aprendí que se puede enseñar por proyectos que fue antes de eso también trataba y como decía Paula los chicos son muy muy reticentes a cualquier cosa que no sea el aula tradicional donde ellos se sientan con sus auriculares quietos y nunca se nota que están haciendo otra cosa que no es estar en el aula entonces sacarlos de esa de ese hábito costumbre es muy difícil y lleva mucho trabajo y lo mismo para los docentes que les gusta esa situación entonces uno es muy resistido y una pregunta o no sé o comparto digamos un pesar que me que me ha producido a mí yo siento que en la pandemia hemos desaprovechado entre todos no haber podido cambiar eso no sé cómo se podría haber hecho mejor tampoco pero para mí creo que ese momento podría haber sido un muy buen momento de introducir es al menos asignaturas que no estaban acostumbradas digamos a ser prioritarias como decía hace rato se podría haber hecho un trabajo más acorde y menos tradicional o más grupal digamos es muy difícil contagiar a los compañeros en que cambiemos eso cambiemos esa forma de estar siempre atrás digamos de la resolución obviamente nosotros no tenemos el poder o la categoría para decirle al directivo o el directivo decirle a su inspector vamos a hacer una planilla distinta de calificación bueno ahora las rúbricas vienen a suplantar un poco eso pero como que siempre tenemos que estar o sea siempre es el docente que tiene ganas de hacer algo distinto el que es resistido por todos los demás es más es como que uno le está llevando trabajo a los compañeros porque como decían en el chat no son horas institucionales son horas personales en las que uno pone para que los chicos por lo menos o sea en la prisión en la que estamos sea más llevadero el día entonces lo mismo que en el chat pusieron a mí también me gustaría saber eso de la unidad técnico pedagógica porque no no sé si habré leído algo de eso pero no sé si es lo que yo decía de las pruebas integradoras o no gracias una primera cuestión como he tratado de mostrar en la presentación en tanto como contó Denise soy profesor de didactica general en la Universidad Nacional de Córdoba y también es algo que también un legado de una perspectiva de en este homenaje a Adela Coria y a todo un conjunto de colegas que es una perspectiva didáctica que la la enseñanza hay que pensarla y las prácticas de enseñanza contextualizadas y contextualizadas en una organización laboral como es la escuela el currículum es un organizador del trabajo es uno de los organizadores centrales del trabajo y después está toda la organización del cronosistema los tiempos y después el régimen de evaluación entonces mucho de las prácticas hay que y de cómo se van configurando las prácticas de los docentes y de los estudiantes es entendiendo que esa organización laboral esa organización curricular y ese régimen académico produce efectos y orienta el tipo de prácticas también de enseñanza que construimos por más que muchas veces promovamos y intentemos y intentemos modificar ciertas prácticas la estructura tracciona según las condiciones laborales de un momento histórico determinado a hacer las prácticas de una manera determinada y una de esas cuestiones que uno de los hallazgos que es una hipótesis es justamente esta idea de economía del trabajo docente y también por lo que trae luz no perdón no no es no es luz es que los les estudiantes construyen una economía el trabajo el oficio estudiante si uno ve una estructura de 10 o 12 asignaturas todas las semanas en donde se puede llegar a tener 6 asignaturas por día ¿sí? entre 40 y 80 minutos en donde hay que trabajar con materiales llevarlo acordarse tanto para el docente como para el alumno en donde se intercalan también evaluaciones también todos y particularmente cuando las observaciones que hago en escuelas públicas estatales donde los hábitos y las las conductas las pibes las pibas los pibes son más complejas son más intensas ¿sí? requiere ir encontrando cómo disminuir esa carga de esfuerzo y energía hay que entender las prácticas de enseñanza también mirándolo desde la organización laboral la escuela es una organización laboral por eso es lo primero que puse en las primeras placas y los estudiantes también están sometidos a ese ritmo de trabajo y es un poco usando la metáfora de la película es el día de la marmota te levantás a la otra semana y es repetir lo mismo y te levantás a la otra semana y es repetir lo mismo porque algo que no nos tenemos que olvidar que las pibes van obligados a las escuelas ¿sí? la obligatoriedad es una idea política muy interesante en función de la inclusión y que suscribo pero que en términos personales es ir obligado y entonces el trabajo del docente logra el consentimiento y la aceptación todos los días para que los alumnos hagan la tarea que tienen que hacer para aprender en condiciones laborales y económicas muy complicadas con las que transitamos y en una estructura laboral muy compleja con mucha demanda entonces sin el consentimiento de los estudiantes que es lo que tú estás planteando y mucho no hay posibilidad de hacerlo entonces bueno lograr ese consentimiento requiere un esfuerzo y cuando uno ese esfuerzo se duplica en muchas aulas con muchos estudiantes en distintas asignaturas como es la característica de la escuela secundaria que los vas cambiando hora a horas día a día hay que entender eso entonces si también queremos ver otras formas de trabajo tenemos que pensar toda la estructura tendríamos que reducir la cantidad de a ver vamos yo pongo siempre dos ejemplos de la estructura universitaria de ver cómo naturalizamos porque yo ahí ponía Estela María cómo formamos a los futuros y futuras docentes de secundaria desde la universidad y el instituto de formación docente y también los que son profesionales que pasan por un trayecto pedagógico muchos no pasan en las escuelas privadas también la heterogeneidad de los docentes es muy compleja en la formación para la escuela secundaria pero le pongo dos ejemplos porque formo futuros profesores y profesoras de escuela secundaria en la universidad de Córdoba jóvenes que transitan las carreras universitarias no ya profesionales Leo fíjense cómo naturalizamos estos dos aspectos de la escuela secundaria que un o un estudiante por más que de 10 materias apruebe 7 tiene que volver a hacerlas todas imagínense ustedes como estudiantes universitarios si les aprueban de las 4 que tienen que hacer pongamos en el año 6 6 que tienen que hacer si se aprueban 3 tienen que volver a repetir todo el año les parecería una idea descabellada en la secundaria la aceptamos sin inmutarnos y que es lo que puse en esta exposición los efectos que produce y algo que no podemos resolver por la estructura laboral de la escuela secundaria si como tomamos alumnos que tú lo decías quizás durante la experiencia de la pandemia hubiésemos podido repensar muchas cosas pero volvimos rápidamente porque son estructuras que tienen mucha persistencia lo segundo que les digo ustedes porque bueno yo estoy en una en una facultad en una universidad muy politizada los estudiantes tienen mucha participación mucho activo mucho reclamo de sus condiciones de estudiantes y una de las condiciones es no tener más de cuatro materias por cuatrimestre imagínense olvidamos naturalizamos ustedes van a ser futuros docentes un alumno tiene diez a doce materias por semana y en todo el año ¿sí? eso hace a la mucha dificultad de concentración en los contenidos y en procesos reflexivos y comprensivos también pero lo naturalizamos tenemos que empezar a desnaturalizar eso como para poder empezar a transitar otras formas de transformación de la escuela secundaria que no van a suceder obvio que estoy hablando de una utopía pero como dice Galeano es lo que nos ayuda a pensar el futuro y a caminar y a dar un paso a la vez hacia ese horizonte del futuro esas dos cuestiones que cuando se los digo los estudiantes universitarios que van a ser futuros docentes pero que han sido estudiantes de secundario mirado de la experiencia universitaria realmente dicen naturalizamos esas cuestiones y sometemos a los sujetos docentes y alumnes a esas condiciones de trabajo docente y de estudiantes y estudiantes y estudiantes muchas gracias Octavio muy interesante la verdad nos deja pensando muchas cosas en el chat también hay comentarios en relación a esto a los aportes que has hecho para pensar la escuela secundaria así que muchísimas gracias una cosa que te interrumpa digo porque veo en los chats en términos generales comentarios ha habido o sea en estos últimos 20 años ha habido un movimiento inmenso en las transformaciones de la escuela secundaria han tenido grandes logros no es como ver que nos que bajamos o que énfasis ponga para usar una metáfora algo tan didáctico que aparecen en la didáctica magna de Comenio en el 1632 las metáforas para explicar algo la idea del vaso vacío no se ha desarrollado una cantidad de propuestas de programas que han tenido y están teniendo grandes logros como vemos en en las en los en los porcentajes de egreso de 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 promoción interanual de de inclusión de poblaciones que que no estaban que no concurrían en la escuela secundaria eh los efectos que han tenido eh los los talleres semanales o mensuales los PNFS si en las escuelas son notables los los efectos positivos los los logros que se va teniendo nos queda mucho por hacer si en la escuela secundaria vuelvo sobre estas perspectivas de futuro que decía pudimos a la escuela primaria y hoy también la seguimos pensando tenemos 70 años lograr la universalidad nosotros recién vamos por el número 16 desde la obligatoriedad total del tramo de la escuela secundaria pero todas estas estas cuestiones van teniendo logros es cierto que hay cuestiones y yo lo 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 reconozco y lo hace y lo discuto con los hacededores o lo converso con los hacededores de políticas muchas veces simplemente cuestiones que tienen muy buenas intenciones pero que no están contrapuestas a las condiciones laborales de los docentes en esa estructura laboral ¿sí? y particularmente en las escuelas estatales en donde hay que atender a sectores sociales que tienen como dicen los propios docentes muchísimo por aprender en distintos aspectos entonces hay que tratar de bajar la carga laboral para ponerla mucho más en el foco en la enseñanza ¿sí? ¿sí? por la interrupción no, por favor tal vez para cerrar Verónica pedía si podés recomendar alguna bibliografía para ampliar sobre la temática de evaluación uff que se te ocurra si algo es difícil porque hay tanto es difícil acotar sí por ahí perdón también estaba la pregunta de la UTP de la unidad técnica pedagógica sí cortito rápido la UTP es una idea muy interesante también tiene como una lógica de de proyecto piloto y justamente tiene que ver con por eso muestro las estadísticas algo que se conoce mucho en las escuelas técnicas para aquellos que trabajan en escuelas técnicas los talleres en el ciclo básico producen muchos problemas al trayecto de los estudiantes ahí tenemos otra otra esto que hablamos del volumen y la envergadura del cursado sí tienen 10 materias básicas más las dos de de técnica en contraturno entonces eso a los chicos y sobre todo las escuelas técnicas principalmente asisten pibes y pibas de sectores desfavorecidos entonces que sostenerse todo el día en una escuela y con esa demanda pedagógica genera mucho fracaso escolar genera mucho abandono entonces una y eso está estudiado estudiado en la en la con con estudios de socio socio antropológico observaciones situadas lo que se ha propuesto con el UTP es justamente tomar las las materias que conforman el trayecto técnico del ciclo básico que es una materia de de las básicas que puede ser tecnología más las dos materias del taller y los docentes no ya no trabajan separados trabajan en un proyecto conjunto si no solo en el propio año sino planificado los tres años incluso con los profesores que se suceden en esas tres materias en los tres años del ciclo si me siguen trabajan los tres profesores en el año pero con todos los profesores de los de los de esas tres materias que se van muchas veces son los mismos profesores esa idea de trabajo conjunto de integración pero al mismo tiempo arman un proyecto de las tres materias y al mismo tiempo la evaluación es global del alumno en las tres materias y el alumno al finalizar el primer año no tiene una acreditación y promoción terminal como era en la estructura previa aprobada o desaprobada no está en proceso así hasta el segundo año y recién y se va recuperando y se va trabajando en una enseñanza en proceso atendiendo las heterogeneidades y recién la promoción y la acreditación y la promoción de ese ciclo de esas tres materias trabajando de ese modo se da al finalizar el tercer año en el ciclo básico de la escuela técnica pero con esas tres materias con ese grupo de docentes con ese grupo de estudiantes se entiende aproximadamente de qué se trata imagínense que cambia todas las coordenadas de trabajo pedagógico curricular y de evaluación y de trabajo docente es un desafío en proyecto estamos observando todavía cómo se está estructurando qué prácticas qué efectos se están produciendo es muy incipiente empezamos en el 2019 porque ahí comenzaba pero en el 2018 pero después bueno la pandemia imposibilitó ahora hay que volver a retomar esos procesos esas prácticas bibliografía sobre evaluación hay muchísima hay últimamente salió mucha bibliografía sobre evaluación de por ejemplo de Rebeca Mijovic a mí me gusta mucho un autor uruguayo que se llama Rabela si bien trabaja con primaria tiene descripciones y una reflexión muy muy potente sobre la evaluación educativa y también bueno recomiendo los textos de Philippe Merier de 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 Philippe Renaud los textos todas las investigaciones que pueden estar dando vuelta con respecto a esta temática eso ayuda mucho y sobre todo recomiendo estudios y propuestas vinculadas a la enseñanza porque lo que he querido proponer quizás no lo he logrado tanto es que la evaluación hay que pensarla desde la enseñanza es una consecuencia y un efecto de cómo pensamos la enseñanza cómo pensamos la organización de los contenidos cómo está estructurado el currículum que eso termine espejando las formas de evaluación si nosotros cambiamos la forma de trabajo con los contenidos y por lo tanto entender las heterogeneidades en ese trabajo y que el aprendizaje son aproximaciones sucesivas en torno a preguntas en torno a proyectos desparcelizar el contenido desparcelizar el contenido en eso que muchas veces la priorización de contenido también tiende a eso bueno son fíjense lo que estamos encontrando son 10 contenidos en el año priorizados ¿qué hacen los docentes? y que los pibes aprenden eso y las pibes también 10 contenidos son 10 trabajos prácticos cada uno el alumno dice cuando tiene que recuperar bueno ahora yo le entrego los 10 trabajos prácticos son efectos de la parcelización del contenido y después terminamos en un encadenamiento de recuperatorios entonces hay que salir de esa parcelidad hay que entender esa esa fragmentación o ese encapsulamiento tener en cuenta cuáles son los contenidos pero ponerlos en un en un en un proyecto en donde se desarrollen preguntas haya haya indagación haya distintos tipos de actividades que vayan construyendo eh las respuestas a esas preguntas a esos proyectos ir de a poco o sea de golpe los estudiantes no se van a tirar así a a a trabajar bueno hay que construirlo hay que negociarlo hay que hay que hay que implicarlos en la actividad bueno ahí está en edición Litwin Camilión Irías Barriga si hay 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 artículos míos que traen esto también que pueden buscarlo en las redes en la web eh bueno podría seguir con eh con bibliografía pero eh pero para no 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 cansar bueno no sé si bueno muchas gracias gracias Octavio gracias a todos que estuvieron presentes participaron eh invitamos a seguir eh las actividades que se van a desarrollar durante toda la semana así que pueden inscribirse y participar en en todas ellas muchísimas gracias y que termine esta jornada gracias quiero decir a vos Denise por la coordinación gracias UNIPE y a todos a todes todas ustedes por por haberse por estar acá y participar hay preguntas si queda guardada Denise si va a estar en el canal de YouTube de la UNIPE así que no inmediatamente pero se suben todas las grabaciones bueno chau y a seguir perseverando opinadamente en la enseñanza y arrepentir las prácticas que anden muy bien que tengan buenas tardes gracias hasta luego de la UNIPE de la UNIPE